Me gustan acciones fuertes Me gusta pegarle al polvo Y hace que me andan buscando Y que a muchos les estorbo A mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si, a mi también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale ahí va No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Si bien preparados Muchas docenas pasaban Porque era libre mercado Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un jugar de los nuevos Va por el 5 hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Los de la migra pensaron Que los habían albureado Pero cayeron en cuenta Que el carro que había pasado Con muchas cajas de huevos En la caja fue la cargados Cerquita de Disneylandia Alcanzó la policía Que se hiciera para un lado Que se hiciera para un lado Por el radio Por el radio Le decía Pero en lugar de pararse Mala pata Le metía Llegando al centro angelino Las patrullas Las patrullas Lo rodearon Y un sargento le decía Luego que ya Lo pararon Tú traes un clavo en los huevos Así me lo reportaron Si así lo fueras Sargento Yo no viniera sentado Si un apretón duele mucho Más un clavo enterrado Se los enseño Si quieren Verá que está equivocado Soy de la ley No lo olvides Y esto no es cosa de juegos Me abriéndome la cajuela Te voy a esculcar los huevos Si traes el clavo te espera El brownie Y el de San Diego Sonó una nueve de quince También armas del gobierno Traficante y policías Fueron a dar al infierno El caso es que los panciones De valientes Están llenos Escucha y disfruta Producciones Magic Sound Records Destituyeron a Uncura Por conducta de adulterio De Roma vino la orden Y ejecutada en el clero De patitas En la calle Al curita Lo pusieron El hombre de la sojana Tuvo que salir huyendo Y a más de cuatro maridos Le resultaron los cuernos Tenía mana Da de huelles El curita Del infierno Se fue para California Y sin saber hacer nada Empezó escuchando droga Y salió carta juzgada Ahora el menta Dos curita Reparte por toneladas Siempre anda en su limusina Disfrazado de curita Y abajo de la sojana Trae una super cortita Ahora bendice con balas En vez del agua bendita Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo Se metió a la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Por costales Le pagan al mes Todos le dicen El centenario Por la joya Que brilla en su pecho Ahora todos Lo ven diferente Si acabaron Todos sus desprecios No más porque Trae carro de daño Ya lo ven con el signo De pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja De trabajar A Los Ángeles Va cada rato Y regresa Con un dineral Él recibe órdenes Desde arriba Y las cumple Como de lugar Al peligro Ya se acostumbró Y por eso No le temía nada En un corvette Se pasía tranquilo Por Tijuana Y por Guadalajara Por Los Ángeles Y San Francisco Y también Por Las Vegas Nevada Con la mafia Se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay Ningún parentesco No se permite Ningún error Siempre te andas Ripando el pellejo Con las leyes O con el patrón Son de tres animales Que quiero Como a mi vida Con ellos Gano dinero Y ni les compro comida Son animales Muy finos Mi perico Mi gallo Y mi chiva En California Hay Nevada En Texas Y en Arizona Y también Hay allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses En el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego Que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas Modician los mueros Traigo cerquita la muerte Pero no me sé reaclar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo Hay maña Mi escondite No han podido hallar En la cantina de Chupe En la ciudad de Durango Entre echarme una cerveza De ser me andaba Sincando Te la invito Un buen amigo Que ahí se allá va Pisteando Después de dos, tres cervezas Me fui derechito al grano Le dije a qué hora Le dije a qué hora se mocha Invíteme para el baño Ni modo que no le ponga Ni modo que no le ponga Si bien en el nariz Y agrajo Me adivino el pensamiento Síguenos en Facebook Como Magic Sound Records El Salvador De alto poder Pa' festejar su cumpleaños De todo De todo tenía que haber Todos los gastos Corrieron Por un gran amigo De él Hizo las invitaciones Y abajo De ese ano Niños Le repartió a mucha gente De los Estados Unidos A pura gente de talla Clientes muy bien distinguidos Se llegó el día de la fiesta Todos llegaron temprano Y antes de meterse el sol La gran piñata quebraron Adentro no tenía dulces Pero tenía algo más caro Pura bolsita surtida De los animales bravos Cuando cayó la piñata Se hizo una bola de gente Parecían niños de Kinder Peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Venían repletas De ambiente Pásenle a comer señores Dijo la esposa del jefe Ya muchos estaban llenos Habían cenado filetes Otros no podían llegar Ese Su apetito era muy fuerte Fue la piñata más cara En estos últimos años El pastel no era de pan Era un pastel colombiano Si lo servían en platos Pero de a cinco y seis gramos Si quieren hacer piñatas Aquí las bolsitas Dentro y fuera de El Salvador Suenan las producciones de Magic Sound Records Búscame en YouTube Como DJ Jardy La potencia musical Yo soy el padre de todos Aunque no me vean Sotana Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No crean que por mi dinero Porque les quito las ganas La vida vivo arriesgando De la muerte No me escondo Traigo cuatro pistoleros Bien dispuestos Para todo No más me cuidan la espalda De frente yo les respondo Música Música Ay con mis pocas del año Me achacan de traficante Música No se ponen a pensar Que puedo ser comerciante Música O a lo mejor mi dinero Música Me lo gano de cantante Música Yo soy el padre de todos Y a las pruebas Me remito El que se mete conmigo Le puedo quitar el hipo Y las mujeres me gritan No me dejes papacito Música A nada le tengo miedo Porque soy muy arriesgado Música No más a Dios lo respeto Por lo mucho Que me ha dado Música Disfruto de lo que tengo Porque siempre he trabajado Música Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Música Dos muchachas muy chulas llevaban Boca pura y también marihuana Música Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Música Música Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Música Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Música Eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban Música El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Música Por lo visto no era muy creyente Música Enseguida empezó a preguntarle Que de donde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Música Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Música Y las cajas que ve usted en la droga Son tecitos y leche de polvo Música Destinados pa' los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Música Necesito una celda Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como gallo giro Me conozco, me conozco Música Tiendase por ellas, primo Música Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces manda, manda Otras veces lo chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Música Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos Vaquetones No nos faltan Piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras Borracheras Música Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Música Música Aún así Que vengan polcas Adiós a todos los males Qué bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que la apague Música De las heladas que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo Unos aguajes Música Magic Sound Records Somos los originales Sin copia alguna Música No hay más bonito en la vida Como esto que ahora yo siento Música Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y quemar el sentimiento Música Cerveza al tiempo no quiero Sírvame de la hielera Música Hoy traigo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiera Música Amigos tengo de sobra Y mujeres de amoncón Música Música Pero esa de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón Música 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 Me lloré Buenas pero bien frías Música Música La cerveza es pa' tomarse Pa' comprarles el dinero Música Mis ojos para mirar A la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borra yo muero Música Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Música Aunque me sienta borracho Yo voy a seguir tomando Pónganle hielo a las otras Que ya se están calentando Música Adiós todos mis amigos Ay les dejo la hielera Música Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera Porque mi amada me espera No más le doy serenata Seguimos la borrachera La gente anda preguntando En que trabaja el muchacho Música No más porque traigo pesos Y una trocola del año Música Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Música Con una morra a mi lado Y en la cintura una escuadra Música Por la mala soy campeón Música Y no hay mentira de lluvia Música Me gustan mucho las hembras Y no le extremo a la muerte Música Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Música Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Música Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de que se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y mata Música Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte De darme lana Me dan poder en la vida Música Música Blanca es la que más se mueve Música Es irle buena Es muy poco Música Marí olorosa Ojos verdes Su colita Es puro antojo Y la negra La higüe en mis venas Esa si me vuelve loco Música Y como dijo el gemelio primo Voy a pedirle a mi padre Que me cumpla lo que quiero Música Música El día que me den pa' abajo Yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano Música Igual que un potro cerrero Música Quiero que me echen la tierra Sentado Sobre mi troca Música Música Para que sepan la tierra Música Que no trago cualquier cosa Música Música Cuando vayan a enterrarme No quiero tantos amigos Música 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 Solo unos cuantos dolientes También mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco Música También mi cuerno de chivo Música Música Quiero llegar al infierno Música Música En troca y muy bien armado Música Música Cuando me recibe el diablo Que sepan quien ha llegado Y le diga a sus colegas Música Ahí viene un toro pesado Música Música Yo he sido la oveja negra Pero hay ratos que me pesan Música Música Árbol que nace torcido Música Nunca jamás se endereza A mis padres les he dado Música Puro dolor de cabeza Música Mi pobre madre me llora Mi padre me da consejos Música Dice que el que vive a prisa No puede llegar a viejo Música Yo siempre ando en el peligro Música Arriesgándome el pellejo Música Yo trabajo a mi manera Música Pa' comprarme lo que quiero Música Música Desde muy chico he aprendido Como se gana el dinero Por eso ando en troca nueva Con bolta, pina y sombrero Música 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 Búscame en Youtube Como DJ Harry La Potencia Musical Síguenos en Facebook Como Magic Sound Records El Salvador Tú sabes Música 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 Música